¡Ay, este es la cosa de los músicos de Lucas! ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo te va? Bien, vos. Ay, te dejo manchado. Bueno, no es nada, hija. No empiecen con el extra. Se los pido, por favor, que me repuscan. Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo es que Dios nos jugó esta mala pasada tan cerca de las elecciones anteriores? ¿Cómo es que la juntó a ustedes dos para esta obra? Que no dudo que la van a ser genial, confesiones de mujeres de 30. No dudes. No. ¿Cuál es la pregunta? No, quiero saber cómo se juntaron, cómo es que pasó, que están juntas las dos. Bueno, nos contrataron. Están en pedo tan rápido. Y nos dieron mucha cerveza. A mí no, a mí no. No, ella no. Yo no tomo alcohol, no. Yo creé esto. Dale, contale. Bueno, pará. Esperá, esperá. Nos conocimos, nos contrataron y nos conocimos ahí, ¿no? Hay mucha ciencia. Ok, traigan más cerveza. Buena respuesta. ¿Están preparadas para el verdadero o falso? Sí, cómo no. Sofi. Es verdad que sos tan falso. Me encanta que me digas Sofi, Peti. Acá dice Sofi. Ya no hay presupuesto. Escúchame. La sala de máquinas ya tiene el agua hasta acá. Pará. Da gracias. Da gracias que todavía está la tabla. Está bien, es un programa artesanal. Ya está. Vamos bien. Hay que mantener la composición. El capitán se queda en el barco. Hasta el final, hasta el final. No, 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 no. Hasta el final no. ¿Cómo que no? Hasta el día antes. La banda sigue tocando. No, 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 tengo que agarrar mi bote. Sofi. Sí. Es verdad que sos tan fanática de la adrenalina. ¿Quién es la adrenalina? Es una banda de rock. Perdón. Que llegaste a hacer el amor en un callejón londinense únicamente para ver si eras atrapada. Oiga. Qué pan de Dios, Dios santo. ¿Qué dijo eso? ¿Quién contó eso? Y el que te ganó ahí. No, no creo, no creo. Sí, es verdad. Pero no porque soy fanática de la adrenalina, porque pintó. ¿Con quién? ¿Cómo va a pintar una cosa así, Sofi? ¿Qué es eso? Sofi, a la gente le pinta, por ejemplo, caminar por un shopping. Estábamos muy felices. ¿La gente está feliz? Estábamos felices y en ese momento enamorado. Fue con mi expareja. Que le mandé un besito. No te soporto. Hola. No, no. Ya le vamos a tirar de entrada. Siento que va a explotar el estupio en cualquier momento. No, pero... ¿Y cómo fue entonces? ¿De golpe estaban así? Estábamos ahí y encontramos un callejón y, bueno, y fuimos. Después me enteré que hay cámaras por todo Londres. O sea, debe estar el video. Ya, está que. Pero igual fue como... No te voy a decir cómo fue, pero fue haciendo... Yo tenía una pollerita corta, había como una especie de... No, Fádico. No, no lo dije yo. Ay, Tamara, por Dios. No sé por qué estoy contando esto. Me siento tipo... No, es una enfermedad. Es un chiste. Te dicen pollera corta y... Pero no, porque este boludo que me está mirando ahí y diciendo... ¡Fuuuuh! ¿No me da vergüenza esta enfermedad que me deja? ¿No te da vergüenza él? ¿No? Bueno. Bueno. Chicos, salgamos a comer con tu madre y somos los cuatro enfermos, ¿eh? Ay, sería genial, hagámoslo y hagámoslo y hagámos un programa de eso y lo vendemos. Por favor. No estaría mal, ¿eh? Ahora que se termina todo. Ahora hay que agarrar cosas, chicos, cosas hay que agarrar. Bueno, entonces, ¿cómo fue? Entonces, ¿está pasando ahí la periodista corta y fue así nomás? Rápido, no, no, no. No vio nadie. Rápido. No, no. No, en ese momento no me vio nadie. Pero... Esa locura es que uno hace afuera que decís... Claro, ¿viste? Estás en otro país. Te metés en un quilombo infernal, capaz que te llegan a agarrar, porque no es... Sí. Capaz que es famosa allá. ¿Eh? No, no. ¿No? No, no. Y por acá los videos, cuando alguien se pelea, salen televisión, capaz salió en televisión. Sería genial esta desconocida garchando en un callejón. No, pero no, no, no. ¿Qué? No vale leer las preguntas de Tamara antes de hacerlas. No, pero la acabo de leer ahora. No, tenés que hacerla. No, tenés que hacerla. Invitar a tocar el saxofón en sumo por petinaco. Bueno, dale. Perdón. Que estuvo algo con tu hija. Ahí, ahí, ahí. A ver, dale, dale. Está mi marido. Encima está el marido. Perdón, su beso a Marín. Bueno, no importa, se hace. Es verdad que en una nota a Willy Kruk, las cosas se pusieron un poco complicadas y él terminó corriéndote en bolas alrededor de una mesa. ¡No! Willy, la verdad que lo siento mucho, pero... No hay segundo show. ¿Viste cómo es Willy Kruk? ¿Vos no te corres desnudo? ¿No? Pensé que era normal en el... Amor. Fui a la casa a hacerle una nota. Y claro, mi amor, fui a la casa. Pero a la mitad de la nota... Ah, ¿usted no fue en la casa de nadie entonces? O sea, tipo ahí, fui a la casa. ¿Qué querés? Yo sí te acepto casa. No, nena, pero era una nota. Estamos casi ahí. Claro, casa, pizza, mamá, todos juntos. Pero era una nota que yo le hacía y en un momento me... Pero vos lo conocés. Sí, desde que nací, es amigo del señor. Bueno, por eso. Es como un tío perverso. Claro. Está bien, en algún momento tienes que pasar esa barrera con el tío. Y me dijo, ya vengo. Y se fue a bañar. Y yo me quedé esperándolo. Y salió en toalla y me empezó a correr alrededor de la vida. Con toalla y después ya sin toalla. Qué bien, ¿eh? Terminé con la nota acá. Después ya sin toalla. Y ya está. Y ahí salí corriendo. Igual tenía el taxi esperándome yo. Tenías el taxi esperándome. ¿Saliste corriendo? ¿Estás segura, no? Sí, sí, sí. No, 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 no. No hicimos nada. Para las dos. Es verdad que en un viaje que hicieron juntas a Brasil, se subieron a un taxi para volver al hotel, pero el portugués de Sofía es tan pobre, el taxista las paseó por toda la ciudad porque nunca entendió un carajo a dónde mierda iban. A ver, contame. Sí, señora. No quiero que digas. Habla en portugués, ¿cómo es? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Yo no hablo en portugués, por eso ella habla. Ella es mi traductora porque ella habla. Entonces le digo, decíle dónde vamos. Tenía que decirle Geraton Barra de Tijuca. Y lo dijiste vos. Y le dije, Geraton Barra de Tijuca. Barra. 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 ¿Quién es Barra? Barra. No sé, boludo, no me salen los acentos. Geraton Barra. Soy argentina, carajo. No, 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 no. Geraton Barra de Tijuca, loco. Y no, no, no. A ver, ¿qué entendés? Que no nunca entendió. Entendió Barra de Tijuca. El hombre nos estaba estafando. No, no. Nos vio un poco por ganchas. No sabés decir Geraton. A ella porque yo no tomo alcohol. ¿Pero por qué no hablaste vos? A cada rato, Clara, porque ella está recuperada. Aparte lo viste cada tres minutos. Yo no tomo alcohol. Está bien ella. Bien, bien. No, no sabés decir Geraton en portugués. ¿Y cómo se dice? Geraton. Pero como convencidas. Vamos, la verdad es que nos querían estafar. El tipo, llegamos a Barra de Tijuca y seguía, seguía. Y yo ya veía que estábamos como en un shopping. Llegando al mar. Llegando a Argentina otra vez. Y le digo, no es por acá. Y me dicen, no, ustedes me dijeron Barra de Tijuca. ¿Y dónde nos ibas a dejar? ¿En la estación? O sea, un pasado. Ella no le decía eso. Me decía, decile que dónde nos iba a dejar en la estación. Bueno, obvio. Yo le aputeaba a Tamara. Porque imagínate que el tipo no había entendido a Geraton. Pero ¿cómo se dice? Decí, decí, como quiero escuchar hablar portugués. ¿Cómo se dice? Ay, ¿no lo escuchaste? No. Ay, se ratonean. ¡Qué asco! ¡No! ¡Qué asco me da! Es tu hija, asqueroso. ¡Está familia! No, el tema es... ¡Ay, cuántas mujeres conocés que hablen portugués! Es tu hija que está en televisión. No, el tema es que yo pagué ese curso de portugués. Una vez me dijiste, yo quiero estudiar portugués, yo quiero estudiar portugués. Nunca te escuché. Bueno, dale, habla de... ¡Ay, qué lesbiana! Decíralo, mami. Odio que te guste Celeste Cid, me parece de cadena. Se puso muy celosa. Las dos se quieren cepillar a Celeste Cid y no saben cómo hacer. Es una cosa muy rara. Están las dos diciendo, dame un beso, dame un beso, Celeste. Como no la conseguimos, nos quedamos entre vosotras. Se quedaron entre las tres. No fue. Son de verdad, son para ir a la cárcel de mujeres así, pero... No es mi tipo, Celeste. No, siguiente. Muy peticita. Bueno, no van a la portugués. Bueno, muy bien. Sophie. ¿Qué, mi amor? ¿Es verdad que tu despedida de soltera se vio interrumpida? ¿Por un cacerolazo, Sophie? ¡Ah, qué triste! Ah, puede ser, pero no se vio interrumpida nada. Ah. El cacerolazo, no sé, no me lo acuerdo. Ahí hablan. Sí, nos dimos cuenta. Sí, nos dimos cuenta. Creo que hubo en algún momento un cacerolazo, porque, no sé, porque vivo en un barrio muy de cacerolazos, pero no, no, nosotros pasamos desapercibido el cacerolazo. ¿Pero qué se trataba la despedida? ¿En un bar? ¿El cacerolazo? Primero estábamos en mi casa, que creo que ahí sucedió el cacerolazo, y sí, después nos fuimos para otro lado. No es buena la anécdota. La cara y se hace un fin. Se me va como torciendo la boca. Un montón de cosas esa cara. Tamara, ¿es verdad que en un viaje a Nueva York estabas en el subte con tu hermano Homero y un supuesto adulto responsable? Pero en un segundo de distracción tu hermano y vos quedaron dentro del vagón, el tren arranca, y quien tenía que cuidarlos quedó parado en el andén. ¡Vos! ¡El señor! ¡El señor! ¡El señor! ¡El señor! ¡Eras vos! ¡Abandonás a tus hijos en el subte! ¿Querés que te cuente la anécdota o la sabés? Porque creo que ni la sabés. Creo que, la verdad, sinceramente no recuerdo que era en Disney o era en Nueva York. Pero eso, no hay subte en Disney. Y no sé. Dos, dos, una. Era la época en que se podía viajar en este país. No, yo tenía 10 años, Homero 4. Ah, muy bien. Bueno, cada vez se sacan más años, bata. Yo tenía 9 y Homero 4. No, subió el señor a un subte, subió las valijas, y la puerta se cerró y el subte arrancó. Y quedaron los niños y las valijas adentro y él afuera. ¿Y cómo? ¿Y qué pasó? ¿Cómo los recuperaron? ¿Y cómo se fue la humanidad? Yo soy muy inteligente. Dije, me bajo en la estación que viene y espero al ser humano que viene. Mientras que yo decía, voy para allá, y capaz que voy para allá, y ellos están volviendo. Volvíamos. Es una situación. Nos íbamos. Homero, 4 años, nunca entendió que nos perdimos. La gente no hablaba el idioma. Mamá, me bajé con todas las valijas, nadie nos ayudó y esperamos. Ay, Tamara, qué valiente. Horrible, Hansel y Gretel. Muy bien. Hansel. Muy bien. Muy bien. Tuviste muy piola. Tuviste muy piolésima. ¿Y cómo preparan? ¿Viste? Con padres así uno se tiene como muy rápido de desarrollar para sobrevivir. Ay, vamos, manga de boluda, por una pavada. Una sola vez. Podíamos no perder nunca más. A ver, yo no me acuerdo ahora cómo es que las encontré. No es que ni te acordás. Imagínate lo pavada que será. ¿Cómo te encontré? Yo no me acuerdo cómo es que las encontré. Tuviste la inteligencia de tomarte el subte siguiente. Bien, no te fuiste a tu casa. Y, claro, no. Dijo, me voy a casa, lo perdí. Ya fue. No, se tomó el subte que seguía y apareció ahí. Chicos, chicos. ¿Le asustaste vos? Pero nunca viví una situación así. ¿Le asustó porque mamá le iba a cagar a ti? Pensó la madre. Me mata. Imagínate. Volví a vacío. ¿Qué le digo? Me muero sin baliza y sin pendejo. Pues la baliza con los regalos también van a los pibes. Que aparte las madres son así de agarradas con los hijos, ¿viste? Tienen esas cosas que... ¡Qué animal! Te traen el saber, Walden. ¡Qué animal! ¡Qué desastre! Porque realmente es que es una situación pequeña y estúpida en la que uno no sabe qué hacer. Realmente yo no sabía qué hacer. No sabía qué hacer. No es tan pequeña. No, no es tan pequeña, chicos. No, pero era como... Pero no, por el tema de los trenes. No sabías qué hacer, qué tren tomar. ¿Qué haces parado ahí? Yo dije... ¿Lloraste? No. Es verdad, a las dos. Es verdad que de los diez días que estuvieron de viaje... ¿Sabes qué? Yo no puedo creer que ustedes dos se fueron juntas. ¿Sabes qué? Hasta último momento creí que era una broma. No. ¿Por qué vas a creer que es una broma? Si nos amamos. Claro. La pasamos bomba. Tamara se la pasó sola porque Sofía fue solo media hora a la playa. Media hora por reloj. Mi amor. Esa blancura no es más. Hola. No voy a la playa. Pero a veces era la playa con bronce... ¿Cómo se llama? Con protector 100. Bueno, pero un rato. Después... Media hora en diez días. La arena, el sol... Me hace mal. Pero va a Río de Janeiro. Ay, ¿qué para qué fuiste? Dios mío, pero por qué... Se va a ir a la playa porque voy a Río de Janeiro. Pero si hubiese quedado una galería pacífico que por lo menos pega el sol que hay vidrio. ¿Qué hubiese quedado acá adentro? ¿Qué hubiese quedado acá adentro?